Bueno, la verdad muy contentos, creo que esta 23 MAE, al igual que las de otros años, han sido exitosas, un desarrollo muy familiar, de muchísima actividad, desde todas las áreas, creo que se ha cumplido el rol, o el objetivo que tenía la muestra, que era poder este año que la gente sienta partícipe de la actividad, por lo cual hubo muchísima actividad dinámica, con propuestas de diversos tipos, diversos colores, para que todos lo puedan disfrutar, desde grandes hasta los más chicos, y principalmente en familia, y con una participación masiva del público, que acompaña siempre a la MAE, que ya es un clásico, ya está institucionalizada, hace 23 años que la venimos desarrollando, en esta Plaza San Martín, pero que bueno, que ha recorrido, se ha iniciado hace ya 23 años en el centro de la ciudad, y ahora se trasladó hace unos años a la Plaza San Martín. ¿Se pudo ver el énfasis que se le dio este año de Cultura y Democracia? Sí, creo que la democracia, el énfasis está en la gente, en la participación popular, básicamente si no estaríamos en un Estado de Democracia, no tendríamos una participación masiva, o una participación mínima de la ciudadanía en un espacio público, participando de distintas actividades culturales, eso sería ilógico en un Estado no democrático, entonces creo que el eje se cumple por sí solo, después hemos trabajado, algunos están, con respecto a los distintos valores de la democracia, que creo que eso es lo importante, que la gente tiene que incorporar y no perderlo, y cada vez tiene que ser más fuerte, por lo cual cada área ha hecho su puesta en escena, algunas son muy específicas, con lo cual es mucho más difícil, como el caso de artesanías, o el caso de la escuela de vidrio, pero bueno, los stands dinámicos, como son folclore, como es tango, como es museo, han hecho una propuesta, o arte público, han hecho una propuesta revalorizando la importancia de estar en un Estado democrático.